Música Epale amigos, así se encuentra la bomba amigos La bomba acá en el barrio Panoguaya, frente a la clínica, frente al seguro social Así se encuentra en estos momentos el lugar conocido como la bomba aquí en Coscatlán, San Luis Potosí En el dique, ya se está aclarando el agua, ya se está poniendo muy 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 bonito En estos últimos días ha estado lloviendo y se ha estado revolviendo el arroyo Pero para mañana ya va a estar excelente, así que si continúa el solecito, esto va a estar muy bonito Así que si tienen la oportunidad de visitar este paraje acá en la bomba En el barrio Panoguaya, aquí en Coscatlán, San Luis Potosí Bienvenidos, bienvenidos sean todos Chequense nada más que chulada de lugar tenemos aquí en Coscatlán Miren nada más amigos, les muestro una toma de acá arribita Arriba de la barda Para que chequen esta belleza Como ven Épale, así están dejando el arroyo las últimas lluvias registradas Si continúa lloviendo esto va a estar, va a estar excelente amigos Déjenme decirles que no ha llovido como uno quisiera Porque tampoco ha crecido como uno quisiera Llega, llega, cuando crece llega, hasta pasa, pasa raspando ahí la barda Hasta la parte de arriba Pero si llega un poquito más, yo digo que esto ya se va a, se llega a inundar también amigos De mucho cuidado por si, si se vienen las crecientes fuertes Miren nada más Saludos a todos los que están viendo este video Gracias por estar aquí Bienvenidos a Coscatlán Cuiden estos lugares No dejen basura por favor Si traen basura al arroyo a comer Sabritas, chicharrones Pochetitos Lleven su basura por favor a casa Depositen en un lugar seguro Donde pase el camión de basura Y no lo dejen aquí en estos parajes Hay que cuidar lo que nos queda Lo poco que nos queda y bonito que nos queda Hay que mantenerlo limpio Sale, se está Poniendo bueno esto Hay que visitar las cascadas de Rancho Zapote Ispatlash La poza de Rosendo Acá por Palzoquillo también hay un lugar muy bonito A ver si tengo oportunidad de ir y mostrarles como está Acá en la poza de Barrio El Socote También se está poniendo muy bonito Bueno saludos a todos amigos Gracias por ver este video Les saludos Te haremos One Punch Cuídense mucho Y nos estamos viendo Sale, cuídense Saludos y bendiciones Un abrazo